Yo, Los Santos, El Guaya, Criando Sueños, Loca, Loca, Telly, Telly, Loca, Loca, Telly, No mira la cara a los príncipes, Loca, Telly, No mira la cara a los príncipes, Loca, Telly, No mira la cara a los príncipes, Loca, Telly. No hay cara tapada, me grita a los medios y saltan los perros. Espean a los cia, les gusta mi juego, saltan como perros. Me huelen la sangre, saben que no tiemblo y saltan los perros. Tirando a los medios, les huelo su miedo. Ey, Loca, están en busca, mami, todos los premios. Ey, Boba, aquí la estrategia ya va de por medio. Ey, Novan, que tienen rincón pero se conden luego. Ey, Durán, muy poco, ¿por qué? Tu cara tapada, parece el lego, papi, se reúnen, tiran veneno, se cruzan los lobos y son corderos. Van de cantantes y son farlos, pero, mami, tirando, buscando los cheros. Le gusta mi ritmo, me siento flex. Mami, dispara, me siento bien, con una da, tirando de beso. Métela al toque, toque, mami, como villano me siento más happy, happy, happy. Estoy que le gano buscando los trabis, trabis, trabis. Le quita teléfono y parecen amis, amis, amis. Yo, 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 yo. Los ganos vienen buscando, mami, quiere que ya lo den. Quita del medio porque te aseguro que voy a morder. Aquí ni salva vida, por eso tenemos puesta la ley. Estamos generando aquellos coloqueos entretenidos. Baby, estamos volando y tú no lo ves. Yo sé que a mí Locatelli directo a tu face. Verí, si acabo el vacío y esto ya no es cherry. Poi la palla es fuori, Locatelli. Eh, Manuel Locatelli, doppietta. Loc, 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 Loc. Locatelli, no mira la cara a los príncipes, Locatelli. Logíst Pregburst ¡Gracias! ¡Gracias!